Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Grilli. Soy veterinario, doctor en ciencias biológicas y me desempeño como investigador asistente de CONICET y jefe de trabajos prácticos en el área de microbiología, departamento de patología de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy vengo a ofrecerles este teórico acerca de anerobios. Como bibliografía, les propongo que consulten el capítulo 244, Infecciones por anerobios, conceptos generales, incluidos en el libro de Mandel, Douglas y Bennett, titulado Enfermedades infecciosas, principios y prácticas, en su octava edición. A continuación, les ofrezco el temario que vamos a desarrollar en este teórico. Definiremos en primer lugar qué es un anerobio, veremos a los anerobios como parte de la microbiota habitual, revisaremos las funciones de los anerobios, los síndromes clínicos que producen, el diagnóstico de las enfermedades producidas por anerobios, el tratamiento y la resistencia a los antibióticos. Comenzaremos por la definición de bacteria aneróbica. Una bacteria anerobia es un microorganismo que para su crecimiento necesita una concentración baja de oxígeno, con incapacidad para crecer en la superficie de los medios sólidos, con un 10% de dióxido de carbono en el aire. Una bacteria facultativa es un microorganismo que puede crecer en presencia o en ausencia de aire. Una bacteria microaerófila es un microorganismo que puede crecer en aire con un 10% de dióxido de carbono. Mientras que una bacteria aerotolerante, toleran entre un 2 a un 8% de oxígeno y pueden sobrevivir durante periodos prolongados, pero no replicarse, en una atmósfera oxigenada. Los anerobios que suelen causar infecciones en el ser humano son por lo general aerotolerantes. Veremos a continuación los anerobios en la microbiota habitual humana. Para más información acerca de esto pueden consultar el teórico de microbiota habitual. Las bacterias anerobias son las formas predominantes de vida en el cuerpo humano, y un componente importante de la microbiota humana, poco estudiado mediante el cultivo in vitro tradicional, que ha sido la piedra angular de la microbiología desde el siglo XIX. Cuando se analizaron las secuencias génicas del ARN ribosómico prokaryota procedente del colon humano, la mayoría de las bacterias identificadas fueron consideradas microorganismos no cultivados y nuevos. Para más información pueden recurrir al teórico de genómica bacteriana. Un número creciente de estudios indican que la composición de la microbiota humana está influida por la dieta, la geografía y la exposición ambiental. Los anerobios predominan en las superficies mucosas, como es la cavidad bucal, el aparato digestivo y el aparato genital femenino. En dichas zonas suponen el 99 al 99,9% de la microbiota cultivable. Los anerobios también viven en zonas del cuerpo expuestas al aire, como es la piel, la nariz, la boca, la faringe, ya que pueden resistir al oxígeno en estas zonas, en parte gracias a la presencia de bacterias aerobias y facultativas que consumen el oxígeno y disminuye de esa manera el potencial de óxido reducción en estas zonas. Los anerobios son abundantes normalmente en la microbiota oral, con consideraciones que oscilan entre los mil bacterias por mililitro en la saliva, tal es el caso de Beironela párvula, y hasta un trillón por mililitro en los raspados gingivales. La proporción de anerobios-aerobios varía entre 1 a 1 en los dientes y en 1.000 a 1 en las crestas gingivales. La microbiota anerobica habitual de la boca comprende principalmente especies de prebotela, porfiromonas y en menor número fusobacterium y bacteroides. En el ambiente normalmente ácido del estómago y del intestino en su porción superior, hay pocas bacterias anerobias. En el glion distal, la microbiota es similar a la del colon. En el colon humano existen un trillón de bacterias por gramos de heces, con un predominio de anerobios de 1.000 cada uno, y suponen el 99,9% de la carga bacteriana total. Los anerobios cultivables predominantes del colon son los bacteroides. Encontramos especies como bacteroides frágiles, ovatus, vulgatus, uniformis, pero también existen como especies predominantes los clostridium, los fusobacterium, los eubacterium y los bifidobacterium. Sin embargo, muchas de las bacterias en el colon humano no pueden ser cultivadas por los métodos tradicionales y actuales que se utilizan en el laboratorio. El tracto genital femenino normal está colonizado por entre 10 a la 7 a 10 a la 9 bacterias con una proporción de anerobios aerobios de 1 a 1 hasta 10 a 1. Las especies predominantes son prebotera, bacteroides, fusobacterium, clostridium y las especies anerobias de lactobacillus. Vemos que en la porción superior del tracto genital encontramos bajos niveles de microbiota pero con una alta diversidad. Allí encontramos a proteobacterias, bacteroidetes, actinobacterias y lactobacillus. Mientras que en la parte inferior del tracto genital encontramos una alta abundancia pero una baja diversidad, principalmente dominado por lactobacillus. La microbiota de la piel del tracto genital femenino contiene anerobios. La especie predominante es Propinebacterium acnes y en menor medida especies de Propinebacterium y Peptostreptococcus. Revisaremos ahora las funciones de los anerobios comensales. Las bacterias anerobias habituales están implicadas como mediadores cruciales de varias funciones fisiológicas, metabólicas e inmunológicas del huésped mamífero. Por ejemplo, la microbiota habitual induce resistencia a la colonización. La presencia de anerobios interfiere eficazmente la colonización por especies de bacterias potencialmente patógenas. Mediante la depresión de oxígeno y nutrientes disponibles para estas bacterias, la producción de enzimas que atacan y destruyen a estas bacterias, y la generación de productos finales que pueden ser tóxicos o inhibidores del crecimiento de estos patógenos. Además, una de las funciones es la modulación de la respuesta inmunitaria innata intestinal. Se ha demostrado que bacterioides estimulan las células de Panet para producir una lecitina bactericida que puede destruir a las bacterias gran positivas. Además, estas bacterias que están presentes en la luz intestinal someten a una especie de entrenamiento al sistema inmune al estar en permanente contacto con las células presentadoras de antígenos o procesadoras de los antígenos y de esa manera permiten que el sistema inmune se mantenga atento a la entrada de posibles bacterias desde la luz intestinal. Además, protege en frente a la diarrea por Clostridium difficile. Clostridium difficile es una bacteria que compite con las demás bacterias del tracto digestivo. Cuando se administran antibióticos y estas bacterias son destruidas se quita la inhibición sobre Clostridium difficile por lo que las esporas de Clostridium difficile en el colon se transforman en formas vegetativas y pueden producir toxinas que son potencialmente mortales. El ingreso de Clostridium difficile a la mucosa intestinal y la producción de las toxinas TCDA y TCDB causan la interrupción del citoesqueleto de actina y las uniones estrechas entre las células epiteliales intestinales que resulta en una disminución en la resistencia tras epitelial en la acumulación de líquido y la destrucción del epitelio intestinal acerca de esto recientemente escribí un capítulo denominado Clostridium difficile que será próximamente publicado en el libro Basualdo de microbiología biomédica cuando sea lanzada su tercera edición Otra de las funciones es la síntesis de sustancias beneficiosas la producción de vitamina K por los anelobios del intestino es útil para el huésped y la síntesis de bilis por estos microorganismos participan en la absorción de grasa y en la regulación del colesterol así también como en el control de la proliferación de aquellas bacterias patógenas La fermentación de los hidratos de carbono la fibra principalmente por bacteroides o por otras bacterias intestinales da lugar a la producción de los denominados ácidos grasos volátiles que se reabsorben y son utilizados como fuente de energía para el huésped Los ácidos grasos volátiles principalmente producidos por las bacterias son el ácido acético propiónico y butírico Se ha demostrado que el ácido butírico es un nutriente importante para las células colónicas normales pero además reduce la proliferación e induce la apoptosis por diferentes mecanismos de las células del carcinoma de colon humano Pseudoutilibriosilani borans es una bacteria aneróbica de la microbiota habitual del rumen caprino las cabras tienen cuatro preestómagos el más abundante se denomina rumen y está principalmente colonizado por bacterias aneróbicas en los últimos 10 años nuestro equipo de investigación se ha encargado de identificar y aislar estas bacterias que han sido obtenidas directamente del tracto digestivo de cabras fistuladas y se pudo llegar al aislamiento y el estudio de una de las bacterias que predominan en estos animales que es Pseudoutilibriosilani borans esta bacteria demostró una adherencia in vitro selectiva sobre las células del carcinoma de colon humano y una gran producción de ácido butírico por lo que esta bacteria ha sido propuesta como probiótico para ser utilizado como parte del tratamiento en el carcinoma de colon humano esa es mi línea de investigación actualmente en la facultad de ciencias médicas la desregulación de la microbiota intestinal puede desempeñar una función en la patogenia de enfermedades caracterizadas por la inflamación y respuesta inmune anómalas tales como la enfermedad inflamatoria intestinal la artritis reumatoidea la esquerosis múltiple el asma la diabetes tipo 1 la obesidad o el síndrome metabólico las bacterias buenas impiden estas situaciones mientras que las bacterias malas pueden predisponer a que el individuo desarrolle alguna de estas patologías veremos ahora a los anerobios como agentes etiológicos y a la patogenia de las infecciones clínicas por anerobios a pesar del número de especies anerobias presentes en la microbiota humana normal son relativamente pocas las implicadas en las infecciones humanas las infecciones en las que participan los anerobios son polimicrobianas es decir producidas por varias bacterias o varios microorganismos y son una consecuencia de la alteración de la superficie mucosa debido a una cirugía traumatismos tumores o isquemia y la subsiguiente infiltración de la microbiota residente habitual en el espacio submucoso en este ambiente existe un menor potencial de óxido reducción es decir una mayor concentración de dióxido de carbono lo cual favorece la proliferación de las bacterias anerobias que han ingresado en la patogenia de las infecciones anerobias existen tres factores principales son importantes los factores de virulencia que poseen estas bacterias también es importante la sinergia bacteriana y los mecanismos para la formación de abscesos vamos a revisar cada uno de ellos en lo que respecta a los factores de virulencia estos factores de virulencia le van a conferir capacidad para evadir las defensas del huésped adherirse a la superficie de la célula producir toxinas y enzimas y presentar estructuras de superficie polisacaridos capsulares que contribuyen a su capacidad patógena tenemos acá un listado de los principales anerobios que están implicados en infecciones tales como bacteroides frágiles porfiromonas gingivales fusobacterium necroforum fusobacterium nucleatum y especies de prodotela y salen enumerados cada uno de los factores de virulencia que poseen estas bacterias para justamente producir infecciones los mecanismos para la formación de abscesos se identificó el polisacarido capsular de bacterioides frágiles como el factor de virulencia principal para la formación de abscesos la cápsula y sus polisacaridos capsulares denominados PSA y PSH inducen la liberación de citoginas inflamatorias que aumentan la unión de los neutrófilos a las células tisulares tisulares e inician la formación de un absceso síndromes clínicos causados por anerobios una característica destacable de los anerobios es su capacidad de provocar diferentes infecciones en diferentes localizaciones anatómicas es así que las infecciones clínicas por anerobios pueden ocurrir en la boca cabeza cuello hay infecciones preuropulmonares intraabdominares pélvicas del sistema nervioso central de la piel y los tejidos blandos osteoarticulares e inclusive puede haber bacteriemia por anerobio vamos a revisar cada una de ellas en lo que respecta a las infecciones de la boca la cabeza y el cuello la formación de la placa dental en la que influye la higiene oral y otros factores del huésped lleva a la adquisición de bacterias patógenas y al desarrollo de infecciones relacionadas con la enfermedad periodontal pulpitis y abscesos la infección diseminada que se origina en la cavidad bucal puede propagarse a estructuras adyacentes de la cabeza y el cuello los microorganismos principalmente predominantes son las porfiromonas y prebotela así como otros más la gingivitis puede convertirse en un proceso ulcerativo necrosante también conocida como estomatitis de Vincent además pueden haber infecciones perimandibulares potencialmente mortales como es la angina de Lutwin producida por porfiromonas y prebotela o el síndrome de Lemire producido porfusobacterium necroforum en lo que respecta a las infecciones preuropulmonares estas suelen ser consecuencia de la aspiración de contenido bucofaringeo en pacientes con enfermedades predisponentes como por ejemplo una disfagia debido a trastornos neurológicos esofágicos o trastornos transitorios del nivel de conciencia debido a situaciones como el abuso de alcohol o drogas convulsiones traumatismos cráneoencefálicos y accidentes cerebrovasculares esa dificultad en la deglución puede predisponer a que el alimento vaya hacia la vía respiratoria causando una neumonía necrotizante caracterizada por la formación de muchos abscesos de pequeño tamaño en el parénchima pulmonar los anelobios más frecuentes en estas infecciones son aquellos que integran la microbiota habitual de la cavidad oral tales como prebotela peptostreptococcus o especies de bacteroides y fusobacterium nucleatum en lo que respecta a las infecciones interabdominales la peritonitis generalizada o localizada y los abscesos suelen ser polimicrobianos y se debe a la ruptura de la superficie de la mucosa y al paso de la microbiota intestinal hacia la cavidad peritonial estéril las cepas más frecuentes son escherichacoli y bacteroides especies entre las que predomina bacteroides frágiles otros anelobios que suelen aislarse en este tipo de infección son los peptostreptococcus las prebotelas y las especies de fusobacterium las causas de ruptura de la continuidad de la mucosa puede ser una apendicitis una diverticulitis neoplasias en una enfermedad intestinal inflamatoria una cirugía o un traumatismo en lo que respecta a las infecciones pélvicas el aparato genital femenino es un reservorio destacado de anelobios que se asocia a la enfermedad inflamatoria pélvica la tromboflevitis séptica pélvica la endometritis el absceso tubo ovárico el aborto séptico e infección posoperatoria o posparto las bacterias que se aíslan con más frecuencia son especies de prebotela bacteriodes fragilis pepto estreptococcus y clostridium las infecciones del sistema nervioso central asociadas a bacterias anerobias consisten en abscesos cerebrales epidurales o empiema subdural la mayoría de los abscesos cerebrales surgen de la extensión directa desde un foco de otitis por ejemplo o sinusitis o una infección dental puede producirse una diseminación hematógena también desde un lugar infectado lejano principalmente dentro de la cavidad abdominal o pélvica los microorganismos los microorganismos más implicados en las infecciones del sistema nervioso central anerobios son los cocos granpositivos o los cocos granpositivos microaerófilos como todos estos que se detallan aquí en lo que respecta a las infecciones de la piel y de los tejidos blandos las infecciones por anerobios en la piel y en los tejidos blandos pueden estar causadas por la contaminación con la microbiota habitual de las superficies mucosas adyacentes esta forma de infección suele aparecer en zonas que pueden contaminarse con secreciones orales o heces se pueden extender con rapidez como se observa acá en la fotografía y pueden ser bastante destructivas de los tejidos tal es el caso de los quistes sebáceos o epiloidales infectados los abscesos mamarios las infecciones de heridas quirúrgicas las mordeduras humanos o animales las úlceras del pie diabético y las úlceras por decúbito la infección puede profundizarse y ocasionar facitis necrotizantes celulitis sinérgica crepitante e incluso llegar a gangrena gaseosa entre los aneroidios más frecuentes se aíslan especies de bacteroides tepepto streptococcus y clostridium por lo que en lo general por lo que en general los tejidos afectados en los tejidos afectados pueden observarse burbujas de gas como esta que se observan acá arriba infecciones osteoarticulares las bacterias anaerobias pueden provocar osteomelitis los tejidos blandos adyacentes infectados son el origen de los anaerobios implicados en las osteomelitis la diseminación hematógena a los huesos de las bacterias anaerobias es infrecuente mientras que en la artritis participa un solo tipo de bacteria y la mayoría son secundarias a la diseminación hematógena las bacterias predominantes en la osteomelitis son bacteroides pepto streptococcus fusobacterium clostridium y propinobacterium acnes en la bacteriemia por anaerobios los anaerobios son una causa importante de bacteriemia y son responsables del 5% de los casos de bacteriemia clínicamente significativa la bacteriemia es secundaria a un proceso infeccioso que se origina en el abdomen en el aparato genital femenino en el aparato respiratorio o en los tejidos blandos son factores predisponentes las enfermedades debilitantes como las neoplasias la diabetes el transparte el trasplante de órgano y las cirugías abdominales y pélvicas la disrupción del epitelio puede ocasionar el pasaje de las bacterias anaerobias hacia la circulación y eso es lo que se denomina bacteriemia la bacteriemia por anaerobios están causadas principalmente por vacilos gram negativos principalmente el grupo de bacteriores frágiles que son los responsables del 20% de las bacteriemias clostridium 10% pepto esteptococcus 10% y fusobacterium es el responsable de tan solo el 5% de las bacteriemias clínicamente significativas con respecto al diagnóstico de las infecciones por anaerobios los microorganismos anaerobios pueden ser difíciles de cultivar debido a sus requerimientos especiales de cultivo y su identificación puede ser cara o sea costosa lenta e incluso engañosa debido a la confusión con la microbiota normal en el diagnóstico de infección por anaerobios las infecciones son diagnosticadas por sospecha de su presencia existen escasos indicadores clínicos de presencia de bacterias anaerobias en los puntos de infección pero sin embargo si se relaciona la infección con lugares cercanos a las mucosas con microbiota anaerobia habitual por ejemplo el tubo digestivo el aparato genital femenino o la cavidad bucal como es el caso de la fotografía entonces puede llegar a ser indicativo de una infección causada por anaerobios la presencia en los tejidos de necrosis abscesos olor fétido o gas también puede ser indicativo de una infección por anaerobios la falta de respuesta a un tratamiento antibiótico inactivo contra anaerobios sugiere una infección por este tipo de microorganismos con respecto al tratamiento de las infecciones por anaerobios y su resistencia a los antibióticos debido a que las infecciones por anaerobios suelen provocar una lesión tisular grave o dan lugar a la formación de un absceso es necesario realizar el debridamiento del tejido necrótico el drenaje del absceso la recuperación de los espacios aéreos la resección mantenimiento de la irrigación o la combinación de todos ellos los antibióticos que se utilizan para tratar las infecciones por anaerobios deben tener actividad frente a anaerobios y aerobios dado que muchas de las infecciones son de teología mixta los antibióticos de las bacterias anaerobias se realizan pocas veces en los laboratorios clínicos debido a inadecuadas técnicas de cultivo de anaerobios a la dificultad de obtenerlos resultados en un periodo de tiempo útil y al mal control de calidad de los resultados del antibiótico in vitro acá les ofrezco una tabla donde se muestran los antibióticos eficaces contra los anaerobios relevantes desde el punto de vista médico los que casi siempre son activos son los carvapenenes el método de niasol es utilizado como un bactericida contra la mayoría de las cepas de anaerobios gram negativos pero es inactivo contra los copionibacterium actinomises peptoestreptococcus y estreptococcus microherófilos como el estreptococcus anginosus se pueden utilizar también combinaciones de antibiótico beta-lactámico y un inhibidor de la beta-lactamasa como ampicilina sulbactan piperacilina tasobactan o tiscarcilina o tiscarcilina ácido clavulánico el cloramfenicol también es utilizado a pesar de una actividad in vitro excelente contra todas las anaerobios con relevancia clínica el cloramfenicol es menos deseable que otros fármacos activos dado a que se han documentado fracasos clínicos y toxicidad sobre la medulagosis tenemos un grupo de antibióticos que son activos de forma variable tal es el caso de la clindamicina la resistencia entre el grupo de bacterias frágiles ha aumentado en los últimos años la clindamicina y el cefotetán ya no se recomienda para las infecciones intraabdominales complicadas también se pueden utilizar cefamicinas como la cefoxitina o el cefotetán en estos casos activos frente a casi todos los anaerobios incluidas las especies de bacteroides aunque se han documentado resistencias también se pueden utilizar la tige ciclina o las penicilinas antiseudomonas en dosis altas la resistencia a los antibióticos cada vez se describe con más frecuencia entre las bacterias anerobias las tasas de resistencia varían ampliamente entre las diferentes regiones geográficas y las instituciones que han llevado a cabo los estudios el principal cambio se ha producido en la actividad de la clindamicina las cefamicinas y el moxifloxacino frente a bacteriores frágiles y cepas relacionadas en esta tabla se muestran los antibióticos a los que los anaerobios relevantes desde el punto de vista clínico médico son resistentes los que ofrecen resistencia variable son por ejemplo la penicilina que es inactiva contra grupos productores de penicilasa como la mayor parte de las bacterias que pertenecen al grupo de bacteriores frágiles también se pueden utilizar no para tratamiento de estas inspecciones porque son resistentes la cefalosporina la tetraciclina la vancomicina los macrólidos y una fluoroquinolona como el moxifloxacino estos fármacos tienen una actividad in vitro más débil contra muchas especies de bacteriores distintas a bacteriores frágiles la resistencia está aumentando en el grupo de bacteriores frágiles definitivamente los anerobios que son relevantes desde el punto de vista médico son resistentes a los aminoglucócidos a la combinación de trimetoprima sulfametoxazol y a los monobactames como el astrogram eso ha sido todo por ahora muchas gracias nos vemos en el próximo teórico